Biblia Pimitiajón, Shumanga, Biblia Pimitiajón, Gojas, Hikingona, Shungupihapi, Shungunani, Iñukapash, Pimandayano Hushkanin, Pimandayano Hushkanin. Pero Eliseo volvió a Gilgal cuando había un grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Para lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Pimandayano Hurka, Piconamandayano Hurka, Profetapa Churri Conaman, Joven Conaman, El profeta Eliseo le dijo, haga una sopa para los hijos, digan conmigo, para los hijos. Entonces el profeta cocinó y cuando estaba sirviendo, dice que no había nada. Se fue al campo a buscar unas plantas como para preparar la sopa, porque la sopa no tenía carne, no había como para dar un buen sabor. Entonces va al campo y le encuentra una planta que parecía comible. Pero esta planta no es comible, esta planta es veneno, esto no es comible. Pero como el hombre no conoció qué era esta planta, Entonces el hombre se fue a la casa, sacó las hojas y le coloca en la sopa. Dijo, voy a preparar algo bonito, algo sabroso. Y dijo, no, me parece como bonito. Entonces el hombre coloca en la sopita. Entonces luego, otra vez ya con las plantas, como esta está así, entonces dijo, no, yo voy a servir bien, dijo el hombre. Después de esto vas a dormir nomás, tranquilo. Entonces, normalmente, eso es venenoso. No, 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 no. Si es que está cocinándose. Ya, ya encontré, ya encontré. Ay, me toca, espero no dañar el micrófono. Y ya, para entender. Entonces, cuando los hijos de los profetas comían, de pronto empezaron a morir. Uno cayó, otro cayó, otro cayó. Entonces uno gritó y le dijo, cayó. Eso me está ayudando para despertar, gracias hermano. Ocho que venga. Entonces, cayó. Y luego, empezaron a morir. Y luego, él dijo, Eliseo, varón de Dios. Hay muerte en la olla. Dijo, hay muerte en la olla. Caparilca, profeta, o pastor. Mangapi, huanyo, y tiangmari. Mangapi, marihuanyo, y chamusca, nilca. Hay muerte en la olla, nishpa, caparilca. Profeta, chamurca, profeta vino y vio que algo mal había colocado. El hombre se equivocó. Digan conmigo, el hombre se equivocó. El hombre se equivocó y Eliseo vio y le dijo, no. Hay muerte de verdad en la olla. Y dijo, traed harina. Traigan harina, dijo. Y el hombre vino corriendo con una harina. Entonces, dice la Biblia, agarró la harina y la esparció en la olla. Le colocó en la olla. Le colocó en la sopa, le colocó en todo lo que había servido. Y le esparció harta harina. Y luego le hirvieron. Y luego, otra vez lo hizo preparar, pero esta vez con la harina. Y cuando ya colocó harina, le dijo, dale de comer ahora. Yo creo que tuvieron miedo. ¿Será que no? ¿Será que sí? Pero dice la Biblia, ya no hubo muerte en la olla. Digan conmigo, ya no hubo muerte en la olla. La Biblia, ya no hubo2 pedacito. y matata y achajonchi que enseñanza la olla representa la familia que representa la familia si la olla está representando la familia quiere decir que en la familia hay muerte para quien había cocinado la sopa para los hijos eso quiere decir que muchos padres están matando a los hijos muchos padres están llevando muerte a la familia ahora que representa esta hoja, esta hoja no es comible, esta hoja es veneno que representa esta hoja esta hoja representa pecado que representa pecado y muchos hombres a la casa llevan pecado muchos hombres a la familia llevan desobediencia muchos papás llevan a los hijos divorcios muchos padres conociendo la palabra a la familia le ha llevado rebeldía maldad y los hijos están dentro de la casa aunque los padres van a la iglesia mamá va a la iglesia papá está sirviendo pero en la hoja colocó veneno en la hoja trajo pecado y la biblia dice la paga del pecado es muerte porque estamos terminando a las generaciones porque ha habido pecado y la familia de pronto nos cuidamos de ciertos pecados pero hay muchos pecados hay pecado el orgullo es pecado no someterse al pastor no someterse a nuestros padres de la casa eso es pecado porque la biblia dice honra a tus pastores honra a tu padre honra a tu madre y yo no me emborracho no no estoy mal en lo morar pero cuando no me estoy sometiendo estoy pecando y estoy matando a mis generaciones la biblia dice no hay perfecto pero eso no quiere decir que entonces voy a seguir pecando no porque mata a las generaciones dos cosas quiero contar una en latinoamérica desde méxico hasta chile todavía estamos trabajando con el evangelio todavía estamos soñando al avivamiento todavía estamos con la esperanza de ganar esta nación para cristo cuántos están soñando pero créanme en otras naciones la teología abrió nuevo estudio cómo cerrar una iglesia la teología había estudio cómo crecer la iglesia cómo dar fruto cómo ser pastor local hay mucho teología sistemática teología moderna bueno hay muchas materias pero la última materia que salió la teología es cómo cerrar una iglesia ese estudio no está estudiando los ateos no están estudiando los de pronto gente que no cree en Dios pastores están estudiando cómo cerrar una iglesia ¿por qué? porque en una iglesia ya no hay jóvenes ya los hijos ya no están comprometiendo a la obra los hijos ya no quieren saber de la iglesia entonces la teología está dando clase cómo cerrar la iglesia ¿por qué? porque en la familia ha habido pecado y los hijos están muriendo ahora Eliseo cuando hubo muerte en la olla dijo tráigame harina tráiga harina ¿qué representa la harina? la harina representa la palabra de Dios ¿qué representa? solo la palabra de Dios trae vida a la muerte la palabra que sale de la boca de Dios trae vida al que está muerto nuestra esperanza es la palabra de Dios y dice que el profeta agarró mucha harina y esparció y le puso mucha harina en la olla y luego ya no había muerte sino había vida para salvar a nuestra generación todos los padres somos responsables de compartir la palabra de Dios a nuestros hijos solo la palabra de Dios traerá resurrección de la muerte porque si no hay palabra no está el espíritu el espíritu de Dios se manifiesta cuando está la palabra de Dios el espíritu santo se manifiesta cuando hay verdad y la verdad es Cristo Jesús nuestra familia necesita palabra yo cuento esto que es un poquito vergonzoso para mí lo que yo de pronto fallé yo no salí con el objetivo de fallar yo salí a visitar a una parejita que estaban como queriéndose divorciar entonces me llamó pastor estamos mal era como ocho de la noche yo regresando mi oficina estaba con un discípulo mío faltaba dos cuadras para llegar a mi iglesia fresco caminando fresco contento porque se perdonaron la parejita yo estaba contento en la olla hubo solución en la familia hubo solución yo contento y es muy es muy bonito como las parejas a un soltero le respeta y la esposa dijo pastor Alberto perdoné hijo písame perdonane así dijo perdoné pero pastor Alberto soltero perdonan entonces bueno por lástima creo que se perdonaron entonces yo contento regresaba perdonare como a 10 metros o sea yo veo que viene un perro a 10 metros y tú para andar todo aunque su aclujo del pensé dos veces el can ¿no? tiyiko tiyiko happy communities etc tiy k tiy s form o sea o sea no pensé simplemente alco 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 se asustó y gracias a Dios no le lastimó y bajamos a la pana y él me dice pastor me puso en peligro entonces yo le dije pero es que me asusté pero me expuso en peligro pastor sí pero es que me asusté y cuando yo estaba orando Dios me habla eres egoísta ¿por qué actúe así? porque soy egoísta porque más me preocupa a mí que a los demás allí delante de Dios y delante de un discípulo hice mal luego me arrepentí señor soy mal pastor un pastor egoísta porque si fuera buen pastor hubiese parado así ¿no es cierto? hubiese dicho o por lo menos hubiese agarrado una piedra pero no poner a él como a él yo me salvo fallamos este hombre que cocinaba no conoció qué planta era y falló cometió grave error en su casa y muchos padres han cometido graves errores dentro de la casa y ha traído heridas con la mamá heridas muchas heridas y los hijos mejor han dicho yo no quiero irme a la iglesia no quiero saber de Dios no quiero saber la Biblia porque mi padre siendo cristiano hizo daño a mi mamá mi padre siendo un hombre que sabía la palabra lastimó a mi madre y no quiero ser como mi papá y no quiero ir a la iglesia en el resentimiento el diablo ataca a nuestra generación y nuestras generaciones están muriendo hay veneno en la iglesia pero Eliseo dio una esperanza Eliseo dijo hay esperanza digan conmigo hay esperanza bendita palabra bendita palabra yo tuve que llorar delante de Dios soy un mal pastor soy egoísta horrible corazón pero Dios me dio la palabra mi misericordia es nueva cada día y mi fidelidad es eterna la misericordia de Dios es nueva cada día y la fidelidad de Dios es eterna cada padre es tiempo de buscar la misericordia de Dios para nuestra casa cada madre tiene que levantar a guerrear por sus generaciones hasta que vean que sus hijos sirvan al Señor hasta ver rey David dijo una palabra que me gusta mucho cuando estaba mal cuando sus hijos estaban en pelea entre ellos cuando su propia hija fue violada sexualmente por otro hijo cuando todo parecía caos David declaró una palabra viviré no moriré contaré a mis generaciones las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida bendita palabra hay que guerrear hay que luchar pero somos bueno a veces juzgar condenar atacar maldecir a nuestros hijos la ira solo abre la puerta al diablo más las palabras blandas trae la paz del Espíritu Santo porque con la ira no vamos a cambiar a las siguientes generaciones pero con palabras blandas vamos a cambiar y mucho más cuando la palabra de Dios es sembrada sobre nuestra familia ¿cuántos dicen amén? ¿seguimos o terminamos? yo quiero terminar ¿tocochichón o catichón? pero no hay que poner un guichín ¿no? la do pita no hay que poner un guine ¿sus? historia más un tocuchichón quien se historia está para morgan pero ¿sus? más cuentas hay planta venenosa que hay matame ricochichón pecado cualquier mal eso traemos a la olla y le matamos a nuestra generación pero la palabra de Dios es la solución ¿cuántos dicen amén? vean conmigo la palabra de Dios es la solución ¿cuántos lo creen? dile a la persona que está a su lado la palabra de Dios es la solución ¿cuántos lo creen? amén ya hay capítulo pisa taña cotichón historia pasarca capítulo 4 verso 8 largo pero a saúco natasha le isha verso 8 manda aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunim y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa para nuestra casa es varón santo de Dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama mesa silla y candelero para que cuando él cuando él viniera a nosotros se quede en él y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió entonces dijo a Jesse su criado llama a esta sonamita y cuando la llamó vino ella delante de él dijo entonces a Jesse dele aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero que quieres que haga por ti necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo y le dijo que pues haremos por ella y Jesse respondió y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo el año que viene por este tiempo todos digan conmigo y el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho wow shock historia Eliseo Anjata Eliseo madre reencarca siempre tsunami de tu sierva haganse cuenta siempre hay un carca cachiviruta siempre hay un carca china nos pasa ricos canga iba rapidamente predicando pero manda y allí en la carca cachiviruta Eliseo no hagas burla 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 en la carca profeta que cada cachiviruta se haganse para almorzar porque y su funda que piense ¿Qué es la habitación del profeta? 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 ¿Qué es el profeta? ¿Qué es la habitación del 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 profeta? Y hubo milagro Pero ahora cuando el niño estaba muerto Oró la resurrección Y no resucitó Entonces el Espíritu de Dios Le guió al hombre Le dijo Vas a atender al niño Y vas a colocar Mano Mano izquierda Y mano izquierda Mano derecha Y mano derecha Tu frente vas a colocar En el frente del niño ¿Qué significa esto? La cruz, ¿qué significa? La cruz, el profeta tuvo que orar de esta manera, eso representa para que nuestros hijos resuciten, tienen que conocer a Cristo Jesús, porque sólo en Cristo Jesús hay resurrección. Y cuando el profeta oraba una y otra vez, el niño estornudó ¿cuántas veces? Siete veces, significa el niño vivió los siete derramamientos de la sangre de Cristo. Y el niño abrió los ojos y resucitó y entregó a la madre. Y la madre dijo, he visto el nacimiento, he visto la muerte, ahora veo la resurrección. Dos cosas. Jesús, 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 Jesús resucitó. La cruz, la cruz, la cruz. Y es la cruz que le dio a la madre. Y ya se ve, ya se ve, ya se ve. Dice, Dios, el panólogo de la sangre. Ya se ve, Dios, el poder de la sangre está en Punkt. Muerto para la vida está en Punkt. Enfermo para sanar. Endemoniado para liberar. Escasos con apas prosperar. Estéril con apas multiplicar. La palabra de Dios es poder. 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 Dios es poder. La palabra de Dios es poder. 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 no entendí Dios para que se me da invertir pero no hay nada invertir no hay nada hay tiempo para el Señor amén Señor perdón Señor Jesús perdón perdón Señor 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 perdón Señor 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 perdón Señor Señor perdón pero esperanza Padre, danos misericordia en nuestra casa. Porque gravemente hemos pecado, gravemente hemos fallado, gravemente hemos hecho cometidos ellos males, maldades, pecados, faltas, errores y hemos perdido a nuestros hijos, Señor. Hemos perdido nuestras generaciones, Señor. Perdona, 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 Señor, perdona. Ha habido muerte en nuestras casas, ha habido muerte en nuestras casas, Señor. Ha habido muerte, Señor, no podemos justificarnos, Dios. Ha habido muerte, Señor. Ha habido pecado, Dios. El Señor coloca en mi corazón, busca hoy a la reconciliación con el Señor. 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 Señor Jesús, derrama tu sangre sobre mi vida, sobre mi casa, limpia, purifica, santifica, Jesús de Nazaret, misericordia por mi casa, visita mi casa, la libertad, la sanidad, la vida, la resurrección, en el nombre de Jesús, no hay muerte en mi casa, hay vida en mi casa, en Cristo Jesús, dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén.